Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. ¿Crees que tus problemas no tienen solución? Bueno, pues yo creo que todos en algún momento lo hemos pensado, ¿verdad? Y es verdad que en este mundo en el que vivimos aparentemente hay cosas que no tienen solución. Sin embargo, hoy de la mano de José Antonio Díaz queremos ofreceros una visión diferente del mundo. Por lo menos abrir una ventanita a una nueva visión. Os presento a José Antonio Díaz. Él es terapeuta transpersonal y maestro de un curso de milagros. Y de su mano nos va a ir guiando por este pequeño viaje para descubrir qué es un problema y dónde pueden estar las soluciones a cualquier problema que nos vayamos a encontrar en nuestro día a día. Así que aquí estamos, José Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estáis aquí y a los que nos vayan a ver posteriormente. Pues cuando quieras, creo que tenías una presentación para compartir. Sí, quiero acompañar mi charla de unas imágenes y también un poco de texto, que también me sirve así de guía para llevar un discurso con cierto orden y presentar lo que bien comentabas. Estamos siempre en la dinámica de intentar solucionar problemas. Y esto nos lleva a muchos, realmente a grandes quebraderos de cabeza y sobre todo a no encontrar soluciones válidas para esos problemas. O creemos que hemos encontrado la solución, pero luego se demuestra que aquello no ha quedado resuelto como debiera y a lo mejor el remedio ha sido hasta peor, como se dice. Entonces, bueno, pues yo tengo una experiencia ya después de muchos años de trabajo, de búsqueda interior, de trabajar en diferentes dinámicas de exploración del yo, de la espiritualidad. Y bueno, en ese camino me encontré ya hace mucho tiempo con algo que en ese momento pues no reparé demasiado en ello, pero que dejó en mí lo suficiente como para que quedara la semilla y en el tiempo, mucho más tarde, pues volví a encontrarlo y que me ha dado muchas claves y en lo que estoy trabajando en este momento y ayudando también a otras personas a conocerlo. Empezamos y ya iremos descubriendo realmente de qué se trata. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Bueno, esto es lo que estábamos comentando. Bueno, como veis aquí he puesto lo que son estas nubes, estos nubarrones de la vida porque hice una reflexión y me quedé un poco perplejo yo mismo y es que nosotros no nos referimos casi nunca a la vida en relación a lo que nos pasa positivo, a lo que es bueno. No vamos diciendo qué feliz estoy, cuánto disfruto de todo, no me falta de nada, qué bien con mi pareja, qué bien con mis hijos, qué bien con el trabajo, qué bien con el gobierno, qué bien con el tiempo. No, no, estamos siempre denotando que algo está mal, algo nos falta, algo no nos cubre, algo nos preocupa y entonces estamos constantemente en esa rueda de no salir de los problemas. Parece que la vida no es una vida resuelta, sino que siempre está algo por resolver y tenemos que encontrar una solución permanentemente a un problema que cada vez se presenta de una manera a veces, pues diríamos, de forma inopinada, de forma inesperada. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta y es, ¿quién de nosotros no ha tenido alguna de estas expresiones y no iguales, parecidas, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, ya seamos mayores o más jóvenes? Pues cuando nos hemos dicho, pues aquello de que estoy sin blanca o no tengo dinero, de que tal persona o este familiar no me quiere, pues el mundo o tal cosa o tal institución está contra mí, etc. Todo esto lo tenemos más que conocido. Pero también hay algo que quiero puntualizar y que me gustaría incidir en ello y es, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si tiene que haber otra manera? ¿Podríamos pensar que es que hemos estado obligados o estamos obligados a vivir en este mundo tal como lo entendemos, como lo conocemos y como lo percibimos y que no hay solución? ¿Tiene que ser así a la fuerza? Bueno, pues de esto, del si tiene o no o puede haber otra manera, es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, este es nuestro problema, o nuestra situación, mejor dicho. Estamos en la duda y prácticamente podríamos decir que afirmamos que nuestro problema no tiene solución. No tiene solución porque están ahí permanentemente. Cambio una cosa, intento solucionar y se crea otro problema por otro lado. Esto aparentemente funciona durante un tiempo y al tiempo esto se rompe, se acaba, se destruye. Se deteriora. Entonces, bueno, realmente terminamos de estar casi convencidos de que realmente lo que tenemos alrededor, todo aquello que nos preocupa, que nos angustia en algún momento de la vida o que va ocurriendo sucesivamente a lo largo de nuestra vida, pues no tiene la solución que nosotros quisiéramos que tuviera, ¿no? O que realmente nos diera una auténtica satisfacción. Vamos a hacernos algunas preguntas. Vamos a empezar, pues realmente planteando lo que creo que podría ser el principio, porque decimos que tenemos problemas, pero ante esos problemas, ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué es lo que estamos realmente buscando? Y habría que preguntarse, ¿quieres realmente, o queremos realmente encontrar una solución efectiva a esos problemas? Esta última que podría parecer poesilógica porque dice, hombre, siempre quiero encontrar una solución al problema, lógicamente, yo no quiero estar así, no quiero tener esto, no quiero tener esta dificultad, no quiero tener este pesar, no quiero tener este miedo. Bueno, pues a lo mejor no nos damos cuenta, pero realmente hay momentos y tendríamos que hacer un verdadero análisis de nuestra forma, de nuestra actitud, de nuestros actos, de si realmente estamos poniendo todo lo que hace falta para realmente encontrar esa solución. Vamos a ver esto desde el punto en que a lo mejor parece un poco simple y en este caso recoger un concepto ya muy trazado y muy antiguo del que parece que solo necesitamos o pivota nuestra vida en base a estos tres conceptos, nuestras tres ideas de salud, dinero y amor, porque es realmente lo que creemos que necesitamos. Luego cada uno de ellos englobaría, digamos, otros matices, ¿no? Pero realmente si no tenemos salud o no nos encontramos suficientemente bien de salud, si no tenemos dinero o los medios suficientes para poder vivir, y eso conlleva pues tener quizás protección, casa, trabajo, etc. Y ya no digo no tener amor, pues si no tenemos amor, el cariño, lo que entendemos por amor, que nos quieran tanto la familia, conocidos y por supuesto pareja si la tenemos o nuestros hijos, parece que encierra el núcleo fundamental de lo que aspiramos a tener cubierto y lo que realmente vemos que un día por otro nunca va a estar completo. Es decir, cuando tenemos salud, pues a lo mejor no nos acompaña el dinero y el amor, o tenemos amor y no tenemos dinero y menos salud. Y así estamos siempre, es decir, cuando encontramos un momento que realmente podamos decir y que se alarga en el tiempo, porque no digo que a lo mejor no se ve la casualidad de que en un tiempo concreto, en un espacio de tiempo más o menos corto, pues sí, pues tenemos la suerte de tener algo de salud o bastante salud, un cierto dinero o acomodo en la vida y ese amor que estábamos buscando y que encontramos y qué felicidad. Pero ¿y cuánto nos dura? Realmente este es el problema, no es permanente. Todo lo que tenemos en este mundo, en este mundo que vamos a decir desde este momento dual, donde todo tiene un principio y un final, también es un principio, algo que empieza, algo que siempre se acaba. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito estos tres conceptos y vamos a ver hacia dónde nos va llevando. La salud, ¿no? Nos preocupa muchísimo y más ahora en estos tiempos, ¿quién diría que en este momento uno de los conceptos o de las cuestiones prioritarias, igual que también evidentemente el dinero o los medios para vivir, pero fijaros, la salud si no es importante, con una amenaza como la que estamos viviendo de una pandemia mundial y de un problema que nos puede atacar directamente bueno, pues hasta el punto de llevarnos a la muerte, ¿no? Pero claro, todo esto parte de que nosotros creemos que somos un cuerpo. Y cuando digo creemos, aquí ya empiezo a poner puntos que me gustaría que en algún momento, pues si tenemos tiempo, más adelante, o si queréis preguntar o queremos extendernos, podríamos hacerlo, pero quiero hacer una presentación lo más clara y sencilla posible porque ya veréis que normalmente en cada tres frases o tres líneas que diga va a haber uno o dos conceptos que necesitaríamos un cierto tiempo aclarar. Pero vamos a partir de aquí, de que creemos que somos un cuerpo y además creemos que este puede sufrir, puede sufrir enfermedades, deteriorarse, envejecer, por supuesto, tener carencias y que necesita constantemente un cuidado y una atención permanente. Pero ¿y si yo os dijera que realmente no eres un cuerpo? Y además, nada puede hacerte daño. Esto ya empieza a rompernos los primeros esquemas de lo que vamos a ir viendo luego posteriormente. La idea es esa, es decir, que en principio nos demos cuenta o topemos con una realidad y es que nos damos por hecho una serie de cosas y que podría haber otra forma. Ese concepto inicial de podría haber otra manera, pues exactamente es lo que al final vamos a entender una vez que vayamos transitando por la exposición. Y este concepto final es algo que se nos tiene que quedar en la mente, no desecharlo, no decir, ay no, esto es una tontería, ¿cómo no? Si yo soy, bueno, me puedo enfermar, puedo tener un accidente y hacerme mucho daño y me puedo caer y romper la cabeza. Bueno, pues dejémoslo a un lado y pensemos que realmente somos invulnerables. Entonces, seguimos, famoso dinero, bienes, materiales, todo eso que creemos también, vuelvo a incidir en el término, en que creemos que necesitamos. Y esas cosas que además necesitamos para estar bien, porque si no tenemos el dinero suficiente, no tenemos ciertas posesiones, cierta riqueza, cierto amparo económico, pues evidentemente parece que entonces la vida nos estaríamos, digamos, desasistidos, desheredados en el mundo. Pero esto vuelve a ser también otra idea equivocada, otra idea errónea que tenemos, porque todo parte de una idea base fundamental de carencia, de que nos falta algo. Pero esto no es así también. Y esto también, bueno, pues evidentemente necesitaría una explicación específica mucho más amplia, pero lo que quiero es ir generándoos un poco esa expectativa de ver algo diferente de lo que hasta ahora hemos oído en lo que a este tipo de cosas pues se atienen, ¿no? Lo que normalmente sabemos que si no tengo dinero lo tengo que conseguir como sea, porque mientras que no tenga dinero no voy a estar bien. Igual pasa con la salud. Y por supuesto con lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso quiero terminar reconociendo, igual que antes hemos dicho que tendríamos en el concepto de salud que somos invulnerables, o sea, nada nos puede hacer daño. En el concepto del dinero tenemos que entender que todo lo tenemos ya, que nosotros somos plenos y tenemos la abundancia implícita en nosotros mismos. No podemos carecer de nada. Claro, esto ante la realidad palpable de lo que nos ocurre parece no solo una incongruencia sino una locura, ¿no? Pero bueno, como todo tiene en este caso su fuerza como de alguna manera de algo que nos rompe los esquemas, pero que tendremos el tiempo, y espero que así sea, de poder aclararlo y por lo menos entender que pueda haber otra forma de verlo. Y ya por último, con el concepto siguiente del amor, estamos siempre en la búsqueda del amor, ¿verdad? Estamos siempre creyendo que nos falta algo. Buscamos una pareja, bueno, primero y mucho antes evidentemente, buscamos el amor de nuestros padres, que nos quieran, que nos protejan, que nos ayuden, de nuestros familiares más cercanos, luego ya amigos. En un momento dado llegará el momento en que busquemos una pareja, con quien compartir la vida. O sea, dependemos de ese, entre comillas, amor, ese amor que nosotros denominamos amor, que luego también tendríamos que especificar realmente a qué se refiere, pero bueno, este amor que buscamos, lo buscamos siempre fuera. Es un amor que depende de algo que está fuera de nosotros, de algo y en este caso de alguien. Y que es algo que nos tienen que dar, que no lo podemos decir, bueno, pues yo lo puedo tomar y entonces pues ya me quedo con ello y es para mí. Que eso quizás con los bienes materiales pudiera ser, podríamos apropiarnos de cosas que no son nuestras. De la salud ya también es más difícil, pero de este concepto está claro que o alguien de alguna manera no lo proporciona o no lo tenemos o creemos que no lo tenemos en nosotros. Pues este vuelve a ser otro error, vuelve a ser otra idea equivocada y tendremos que decirnos y creérnoslo para que más adelante veáis como todo esto cobra sentido, el que realmente tú eres amor. No necesitas buscar amor porque tú ya lo eres. Entonces, pensar que yo ya soy amor, que yo ya tengo todo y que además soy invulnerable, son tres ideas que chocan completamente con la realidad que vivimos día a día en nuestro mundo y con lo que realmente experimentamos. Entonces, claro, esto ya de entrada, pues no sé, puede crear no solo cierta perplejidad, sino también a lo mejor hasta cierta desconfianza o pensar que estamos hablando de una auténtica locura. Pero bueno, os animo a que tengáis la paciencia de seguir un poquito el discurso hasta ver si realmente conseguimos por lo menos abrir un poco la perspectiva de que puede haber otra forma de ver todo esto, puede haber otra manera de vivir. Entonces, podríamos decir, esto ya para cerrar un poco esta parte de introducción, que todo eso que creemos que necesitamos realmente no lo necesitamos porque ya lo tenemos, porque lo que realmente necesitamos no es otra cosa que un milagro. Y aquí es donde introducimos este primer concepto de milagro, que si pensamos que es a lo que nos referimos normalmente con un milagro, pues como ocurre con la mayoría de los términos que vamos a utilizar, vais a ver que realmente no es así. El milagro aquí tiene otra connotación, como la mayoría de los términos, que luego iremos viendo, y lo que puedo deciros así brevemente, lo más escuetamente posible, es que el milagro, según lo que estamos estudiando y que todavía no quiero mencionar porque viene justo un poco después y prefiero mantenerlo ahí todavía detrás, pues un milagro no es ni más ni menos que una corrección de la mente, en la que se intercambia un pensamiento falso, o sea del ego, y explicaríamos también este concepto del ego que quiere decir, por un pensamiento amoroso que es del espíritu. Cada momento en el que elegimos el amor en lugar del miedo, ese es un milagro. Fijaros que estamos constantemente, prácticamente podríamos decir a lo largo de nuestra vida, pivotando entre estos dos conceptos sin darnos cuenta, porque siempre que estamos pensando que algo nos puede ocurrir, que podemos tener un peligro, que nos puede pasar algo, que nos falta de aquí o nos falta de allá, estamos realmente pensando desde nuestro lado malo, desde nuestro lado, digamos, egoico, desde nuestro lado errado. Pero todo pensamiento amoroso, que es el que nos lleva a acercarnos a lo que podamos entender como es el espíritu, luego también podremos explicarlo con más claridad o más extensión, esto nos lleva a relacionarnos con todo aquello que consideramos positivo, que es bueno, que es feliz, que nos proporciona alegría, que nos da satisfacción. Entonces, se trataría prácticamente de decir dónde estás, dónde estás en cada momento, dónde estás en cada decisión, en qué parte de tu pensamiento te asientas para encarar la situación o los sucesos que vayan ocurriendo en tu vida. Esta es la pregunta que tendríamos que hacernos y además entender, lo que voy a decir, que este ya sería el cierre, el que daría el concepto ya final al concepto de milagro y es entender que realmente milagro es un perdón. Claro, y aquí entonces ya es cuando ya rematamos el tema, los conceptos que hasta ahora entendemos de una forma que realmente no es desde la que, en este caso y desde esta exposición queremos hacer, queremos entender, queremos explicar cómo es. ¿Por qué decimos y de qué perdón entonces estamos hablando? Si me estás diciendo ya de entrada que ese perdón que en principio parece que enunciamos como el perdón conocido por nosotros, pues no es el perdón del que estamos hablando. Pues lo primero que tenemos que saber es que realmente no sabemos qué es ese perdón. Digo aquí el perdón porque me refiero al perdón, podríamos llamarle verdadero, pero tampoco sería cuestión de decirle verdadero, sino al perdón que nos hace ver cuál es la auténtica realidad que somos y no la que nosotros hemos considerado que debe ser. ¿Por qué? Porque hay un perdón del mundo, el perdón que habitualmente manejamos, que conocemos y que de una manera u otra practicamos, que condena. Porque siempre, de entrada, considera que ha habido una falta, un pecado, un error, que necesita de algún tipo de expiación o de condena. Mientras que hay un perdón que le llamamos del espíritu que te libera de las cadenas que te atan a este mundo. Esto lo vamos a explicar ahora también. Entonces, simplemente dejo este enunciado para que vayamos viendo que estamos refiriéndonos a un concepto del perdón muy alejado en principio. Aparentemente no, pero luego en el fondo, y una vez que lo vayamos entendiendo y vayamos hablando sobre ello, veréis que contiene mucha más dificultad aplicarlo desde nuestra visión, desde nuestro mundo y desde nuestro entendimiento, porque no sabemos realmente cómo funciona, ni siquiera cómo ponerlo en práctica. Y luego, claro, pues si resulta que como consecuencia de todo esto, y podríamos decir que nuestra única función aquí, en el mundo, para poder salir de él, en el sentido de lo que nos somete a las vicisitudes que sufrimos, a todo ese cúmulo de problemas que queremos solucionar y que no podemos, si nuestra única función sería perdonar y practicar el curso, y ya voy enunciando lo que luego vamos a exponer, es perdonar. Esa única función es perdonar. Es aprender realmente lo que es el perdón. Y claro, el perdón, perdón, valga la redundancia, y el perdón reconoce que lo que pensaste, que tu hermano, hermano, hermana, o sea, aquella persona sobre la que estamos colocando nuestro objetivo por habernos hecho algo, esa persona que creíamos que nos había hecho algo, en realidad, aquello nunca ocurrió. O sea, este es el verdadero concepto del perdón. Un concepto completamente, no sé cómo llamarle, transgresor, diferente, no diría revolucionario, pero sí como totalmente opuesto a las ideas y a la conformación de nuestro pensamiento aquí en el mundo. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Una vez visto todo esto y realmente diciéndonos, oye, pues si es verdad, si esto es así, pues nos animaríamos a decir aquello de aprende a hacer milagros. No vamos a aprender a hacer milagros, porque yo también quiero hacer milagros. Y, por supuesto, también quiero aprender a perdonar. Quiero aprender a romper esas cadenas que, como decía el texto, me permitan realmente liberarme, liberarme de todo lo que considero que me ata, que me corta la libertad, que me somete y que me hace no ser feliz en este mundo. Para entender todo eso, evidentemente, tendríamos que entrar en el conocimiento, en la práctica de un curso de milagros. No quería anunciarlo desde el principio, aunque yo ya sé que más o menos lo teníais todo claro, que estábamos refiriéndonos a esto del curso de milagros. Además, estaba explicado en la comunicación con la que hemos introducido esta charla. Pero quería dejar esa especie, digamos, como de incógnita, porque simplemente a veces ya tenemos una idea o tenemos un prejuicio o tenemos una idea conformada de algo y verlo desde el principio parece que ya nuestra mente se va a situar desde el rango de lo que ha visto, pues toda la proyección, toda la adjudicación de conceptos los va a englobar dentro de una idea que ya podemos tener preconcebida. Ya sé que no es fácil, pero bueno, en principio he intentado que no quedara este punto como algo que nos marcara desde el principio de que estamos hablando. Porque sí estamos hablando de un curso de milagros y además estamos hablando de que no es realmente un milagro lo que necesitamos. ¿Entendemos que hay alguna otra forma? Si alguien lo tiene, me gustaría que me lo dijera, porque quizás me ahorraría tiempo y esfuerzo del que llevo ya pues trabajando e intentando encontrarlo por este medio, pues a lo mejor tendríamos la suerte de poder compartirlo y salir beneficiados todos de ello. Creo que no sé si hay alguien, no sé si en este momento, creo que sé porque están los micros abiertos, si alguien quiere preguntar o quiere decir algo, aunque luego habrá un tiempito para preguntas y respuestas ante cualquier duda, pues yo estoy a vuestra disposición. Si alguien quiere preguntar y resolver ya alguna duda importante que tenga en el principio. Bueno, entonces, ¿quedamos de acuerdo? O mejor dicho, ¿convenimos en que es un milagro lo que necesitamos? Vamos a decir que sí, ¿verdad? Porque si no, no podríamos seguir. Entonces necesitas un milagro, efectivamente. Pero vamos a ver que hay otras cosas a lo mejor también que tenemos que tener en cuenta, porque sí, necesitamos un milagro, pero también necesitamos saber quiénes somos, necesitas saber quién eres. ¿Y qué haces aquí? ¿Y cuál es tu auténtica y verdadera función? Fijaros que estas podrían ser esas preguntas fundamentales de quién soy y qué hago y a dónde voy y todas estas cosas trascendentes, pero es que es lo que se fundamenta en nuestra vida. Si nosotros no tenemos conciencia ni constancia realmente de ninguno de estos principios, ¿cuál es realmente nuestro propósito y nuestro enfoque en la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos perseguir? Entonces, darnos cuenta de que realmente plantearnos esto no es meternos en un callejón sin salida o en un lugar donde vamos a tener dificultades o va a ser muy complicado encontrar explotación. Simplemente necesita de que empecemos a volcar un poco, a girar la visión hacia el interior y entrar en un periodo de interiorización, de búsqueda, para poder darnos cuenta de que todo esto tiene respuestas, pero que las tenemos que encontrar todos y cada uno de nosotros por nuestra cuenta. Aquí no vale que nos cuenten, que nos digan, que nos hable un gurú o nos hable un maestro o nos digan en clase lo que tenemos que aprender. Aquí se trata de ser nosotros los que elegimos lo que queremos hacer y lo vamos a buscar. Hay una idea muy importante y es que todo lo que vemos, todo este mundo que tenemos alrededor, este mundo que percibimos, es realmente lo opuesto al cielo. Si todos podemos tener una idea de lo que es el concepto cielo, cielo desde una idea de lugar o espacio donde poder ser uno en la plenitud del ser con el Padre o con quien nos haya creado, ya sea la fuente, Dios o como le queramos llamar. Esto que vivimos es lo opuesto al cielo y tenerlo claro es muy importante para que desde ahí podamos tener referencia realmente de por qué esto es diferente y qué es lo que hace que sea diferente. Al haber sido concebido para ser su opuesto, además. Esto ya no se concibió para ser una extensión del cielo, que eso lo podría pensar mucha gente hoy día en base a los preceptos o predicamentos de algunas religiones y que bueno, pues entonces aquí lo que nos quedaría es un poco perfeccionarnos, ver de qué manera podemos ser mejores y entonces ya volver a aspirar a poder volver a ese cielo o que la Tierra se convirtiera en un cielo aquí materializado. Y todas las cosas aquí son exactamente lo opuesto a la verdad. Y aquí con el concepto verdad introducimos ya lo que sería la idea de qué es realmente lo que es, lo que es lo real. Nosotros tenemos una idea y pensamos que todo esto es una gran realidad, no la creemos tal cual es y además posicionamos nuestra verdad en base a lo que percibimos. Entonces esto es verdad, porque es lo que ocurre. Y esto es lo que tendríamos que desde el principio ya poner en duda, lo cual si nos damos cuenta es bastante duro porque podría ser que con ello se llevara muchísimo de todas nuestras creencias, nuestros conceptos de vida, nuestras prioridades, lo que nos importa. Entonces evidentemente hay que reconocer que así de entrada no es tan fácil y que vamos a necesitar quizás de alguna manera o una cierta ayuda o la necesidad que es quizás a veces la que nos empuja realmente a poder ver o encontrar esa solución que ya no hemos tenido la posibilidad o que no nos ha sido dado la forma de encontrarla si no es a través de una auténtica búsqueda, introspección de esa verdad, de lo que aquí ponemos como concepto verdad. Y luego pues una cosa muy importante y esto tiene su explicación y ahora voy a extenderme un pelín en ello porque si no parecería muy categórico y no es la verdad el que queramos decir que esto es lo único que nos va a llevar al cielo pero todo aprendizaje aquí o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien es un obstáculo. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que en el mundo hoy día tenemos a nuestro alcance cantidad de información, de medios, de creencias, credos, formas de entender y comprender este mundo y aprender todo lo que nos llegue y poder desde ahí pues intentar hacer o conseguir una vida mejor. Pero claro, si todo lo que aprendemos realmente lo único que hace es reafirmarnos lo que ya tenemos aquí como esa verdad aprendida pero que no es real, pues seguiríamos en el error. Entonces, o aprendemos realmente aquello que nos puede llevar hacia la puerta del cielo como objetivo final o si no, lo que estaríamos haciendo es interponiendo más obstáculos que en cierta manera van a impedir o van a retrasar mucho más tiempo el que realmente podemos llegar a encontrar eso que buscamos. Bueno, este de que no hay nada entre medias es que no hay otra cosa. Es decir, en este concepto que os estaba explicando de que o bien nos acercamos al cielo o bien aquello a lo que nos acerquemos va a constituir un obstáculo no tiene puntos intermedios, no hay una media tinta. O está en un lado o está en el otro. Por eso, esta afirmación categórica de que no hay nada entre medias. Hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala un camino diferente y totalmente opuestos. Uno que acerca al cielo y el otro te mantiene en el infierno. Aquí el infierno le he puesto comillas porque así cada uno le confiere al concepto infierno toda la connotación de lo que para él sea. Habrá gente que a lo mejor no piense que esto sea un infierno. Bueno, pues entonces me parece muy bien. Pero nosotros cada uno tenemos de alguna manera ya asumida cuál es esa parte de esta vida que consideramos un infierno que no es sufrible, que no es insufrible, que no nos gusta, que no quisiéramos tener que soportar y que sin embargo no nos queda otro remedio porque no tenemos otra forma de escapar de ello. Y luego, pues evidentemente, como lo que aquí se señala, este concepto de que solo hay dos maestros y solo podríamos decir que podemos ir o acercarnos al cielo o mantenernos en ese infierno, podríamos decir que seguiremos el camino que señale el maestro que hayamos elegido. y evidentemente aquí ya viene uno de los conceptos fundamentales del curso dentro de los términos en los que nos vamos a mover que puedan ser reconocibles por nosotros hasta este momento por nuestro conocimiento de la religión, de los conceptos más o menos espirituales, pero necesita luego profundizar y llegar a entender realmente cómo entendemos estos términos ya desde el curso y tal como el curso los expone. Pero para entender claramente de esos dos maestros uno va a ser el Espíritu o el Espíritu Santo, también le podríamos llamar de otras maneras porque en ese sentido nos estaríamos refiriendo siempre a lo mismo que es aquello que nos acerca a Dios o el otro que es el ego y el ego es justo la parte que nos ha hecho separarnos de Dios entonces más o menos con estos conceptos que son simples podemos empezar a arrancar para ir entendiendo algo que luego con el tiempo vamos a ir clarificando y vamos a ir entendiendo de una manera mucho más clara. Así que es una elección ni más ni menos así que es aquí aquí se nos acaba el tinglado este el rollo de decir no es que la culpa la tiene tal es el mundo es la vida es hasta Dios es decir nuestra tendencia natural va a ser a proyectar nuestra culpa y nuestra necesidad de solución en el exterior y aquí se nos acaba porque se nos está diciendo claramente que aquí elegimos entre ir al cielo o no ir a ninguna parte y es una elección nuestra que no va a depender de nadie. Entonces esto es suficientemente contundente como para hacernos reflexionar quizás para hacernos meditar o pensarlo tranquilamente porque realmente aquí se contiene la esencia de todo lo que vamos a ver a partir de aquí en adelante. Bueno estamos hablando del curso de milagros el curso de milagros es algo muy grande muy profundo con muchas partes con muchos textos pero podríamos decir esto es una forma de simplificar y dar una idea base de que habría tres premisas fundamentales para entender un curso de milagros quizás podría explicarse de otra manera pero yo he elegido estas tres y vamos a ir viéndolas para que podamos tener una idea base de que realmente estamos queriendo decir o a que queremos referirnos con el curso de milagros. La primera ya hemos un poco hablado de ella es que todo lo que vemos en el mundo es una proyección de nuestra mente es irreal. O sea yo no diría que haya necesidad de intentar ahora analizar esto profundizar y diseccionarlo porque entonces evidentemente podríamos necesitar no solo una charla sino varias simplemente quiero que os quedéis con la idea el curso viene a decirnos que lo que vemos es una proyección de nuestra mente que no es real que no es real y luego explicaremos este concepto de irreal e irreal e irreal el segundo o la segunda premisa o concepto es que solo hay dos sistemas de pensamiento y ya los hemos de alguna manera iniciado hemos visto que partíamos de un concepto de mente correcta uno de mente incorrecta un concepto de mente a través de lo que sería el espíritu y otro a través de la mente incorrecta o del ego por último este tercer principio que más que nada es que nos pone en el problema y nos pone en la solución porque solo hay un único problema es decir nosotros hemos hablado de problemas en el inicio y hemos visto hay unas cuantas ideas que se han expuesto pero habría infinidad habría infinitas una o dos o cien por cada ser humano en la tierra y somos unos cuantos miles de millones entonces llevarlo todo a una simplificación parece ya un poquito no sé cómo llamarlo atrevido pero es que es la realidad porque solo hay un problema la separación y claro esto hay que entenderlo hay que profundizar en ello para entender que el poder decir que estamos en un mundo separado en un mundo irreal un mundo que ha creado nuestra mente y que lo ha proyectado y que todo esto se debe a que en un momento dado estando donde podemos decir en unidad perfecta con el Padre en el cielo donde estamos constantemente aspirando a volver elegimos separarnos esto suena un poquito extraño difícil de asimilar y hasta ilógico ¿verdad? pero bueno esto fue una realidad una realidad que tenemos que ahora igual que he dicho al principio no entrar a rompernos la cabeza a ver si esto es verdad no es verdad o cómo podría ser verdad o cómo es entonces posible que se diera si estamos hablando de un mundo perfecto cómo entonces puede crear la imperfección porque todo eso tiene su forma de encaje pero va a necesitar una cierta paciencia y un cierto aprendizaje y práctica no nos ha sido dado de que esto lo entendamos de golpe porque si no no estaríamos aquí yo ya os aseguro que lo habríamos resuelto pero igual que nos dice que hay solo un problema que es la separación os puedo decir que hay una única solución una única solución quiere decir que no hay otra no haría falta pensar que tendría que hacer no sé qué tipo de curso de otro curso en ese sentido perdonar que aquí evidentemente al utilizar el término pues entre en la comparación o tendría que hacer este tipo de trabajo o me tendría que dedicar a no sé qué porque realmente todo eso está muy bien y lo podemos hacer y de hecho lo hacemos en nuestro devenir en la vida vamos a estudiar y vamos a aprender montones de cosas y vamos a hacer cosas por los demás y vamos a creer que estamos perdonando pero todo esto no se soluciona realmente si no aplicamos el verdadero perdón ese perdón que nos denuncia el curso que es el perdón en el cual nosotros reconocemos a nuestro hermano inocente no culpable de lo que vaya a hacer o que haya podido hacer todos estos son conceptos muy transgresores un poco bastante difíciles de asimilar si nos queremos mantener anclado en nuestro sistema de pensamiento pero precisamente de lo que estamos hablando aquí es de romper con ese sistema de pensamiento para poder asimilar o poder incorporar realmente no incorporar perdón descubrir redescubrir lo que ya somos porque desde el principio ya he querido intentado a ver si me ha podido dejar claro que es que no hay nada exterior que tengamos que encontrar todo lo contenemos solamente tenemos que volverlo a redescubrir bueno para terminar y como cierre vamos a hacernos de nuevo algunas preguntas pero ahora ya estas preguntas van a sonar de otra forma y las vamos a poder contestar de otra manera porque ya hemos anunciado esa idea de que puede haber otra forma entonces ahora vuelvo a preguntar ¿piensas que puede haber otra manera de hacer las cosas y de vivir? pues es muy claro si sigues pensando que no hay otra forma que este mundo es como es y esto no hay quien lo cambie pues perfecto porque esa es tu decisión y esa es la forma en que vas a encarar el resto de tus días si es que antes no cambias de pensamiento pero puede haber hecho mella si no lo ha hecho ya o ya la otra es porque ya vienes con un trabajo anterior en que ya vas buscando un poco esta solución pues puede ser que ya digas pues efectivamente yo por lo menos quisiera tener la oportunidad de ver qué es esto tener la oportunidad de si hay otra forma de entender la vida o de comprenderla porque yo con lo que tengo ahora mismo no soy capaz también podemos decir quieres conocer algo verdaderamente sanador y transformador para tu vida y pongo énfasis en el concepto verdaderamente porque cuántas cosas no se nos han ofrecido en este mundo que son sanadoras que nos van a solucionar un problema ya sea físico ya sea de dinero ya sea hasta de amor pero nada de eso ha conseguido realmente en final darnos una solución una solución real entonces este punto algo verdaderamente quiero que os quedéis con ello porque a partir de utilizar los preceptos que el curso nos marca sobre todo la idea del perdón a través del milagro esto es lo que nos puede realmente llegar a ver realmente lo que hay detrás lo que es la verdad lo que puede ser transformador en el sentido de que encontremos de nuevo reconectemos realmente con nuestra propia esencia con lo que realmente somos luego que ocurre que realmente hasta si ya hemos pensado en esto hemos pensado en esto y ya llevamos tiempo como nos ha ocurrido seguro que cada uno de nosotros haciéndonos preguntas pero claro llevamos mucho tiempo yo me he tirado y reconozco que ha sido un largo recorrido hasta que he podido encontrar el curso que puede ser para mí en este momento no digo una meta final pero sí un punto de inflexión completamente radical y diferente a lo que había hecho hasta ahora pues puedo decir pues llevas tiempo buscando algo que verdaderamente te ayude a entender quién eres y cuál es tu cometido o propósito en este mundo entonces cuántas cosas has probado te han funcionado bueno si te han funcionado posiblemente no te hubieras acercado aquí a escuchar esto porque no te habría llamado la atención eso de que hay algo que puede solucionar tus problemas entonces quizás a esta pregunta nos vaya también la respuesta de decir efectivamente hombre yo ya hay cosas que voy entendiendo alguna cosa que voy encajando pero yo todavía no he completado este puzzle este puzzle de la vida y a mí yo tengo aquí muchas piezas todavía que no sé cómo encajarlas y ya por último bueno mi madre le doy aquí una cosita y se me va directamente es una sensibilidad y ya mi pregunta final aquí es ¿quieres dejar de sufrir y ser verdaderamente feliz? y ahora vuelvo a decir otra vez ¿quieres ser verdaderamente feliz? ¿o quieres seguir engañándote? esta es la cuestión como veis es confrontarnos es ponernos ante la pared y decir bueno pues lo que vas a ver en esa pared lo que tú quieres ver ahí es lo que vas a proyectar y esa pared es el mundo que tenemos alrededor es el mundo donde se proyecta nuestra vida nuestros devenires nuestros procesos de todo tipo y donde vamos viendo pues el resultado bueno pues realmente si estamos aquí es porque algo no nos cuadra en todo eso que estamos viviendo y que estamos percibiendo bueno pues pues evidentemente si has contestado y así creo que he podido ser espero que haya sido por lo menos a una o a dos o tres ojalá de estas preguntas entonces es cuando yo te invito de verdad de corazón a descubrir el curso de milagros para mí el curso de milagros ha sido algo completamente transformador que ha cambiado totalmente la directriz en la que yo llevaba mi vida porque no sin haber ya tocado muchos de los puntos y los temas que el curso de milagros nos anuncia pero no lo no lo habían hecho de la manera que el curso lo hace y sobre todo con la claridad y la determinación de un concepto claro y es que el curso no transige con la verdad y esto es impresionante porque claro nosotros hemos estado funcionando siempre como con medias verdades como aquí esto me vale pero hasta un punto luego ya de aquí para adelante esto ya no me vale tanto y ahora yo entonces lo manejo a mi antojo lo manejo a mi forma y manera claro pues así nos va entonces bueno hay muchas formas evidentemente de acercarnos al curso y nos podemos de alguna manera identificar de una forma u otra de una forma u otra que diga pues con un una parte u otra pero al final va a ser un compendio de información de aprendizaje de lecciones que lo que nos va a hacer es realmente encajar lo que antes os decía es todo ese gran puzzle descolocado de nuestra vida el curso nos ayuda nos puede ayudar a ello bueno entonces pues nada básicamente enseguida alguien me va a preguntar o si no me lo habéis preguntado ya o lo estáis preguntando y qué es entonces un curso de milagros qué es esto bueno pues voy a intentar ser rápido quiero no extenderme ya mucho más porque me gustaría mucho el dejar un tiempo pues para que me podáis preguntar y con ello profundizar en lo que seguro ya hasta este momento son cosas que seguramente ya pues os han a lo mejor roto un poco esquemas o os han preocupado un poco más de lo que podíais estar hasta ahora porque veis que esto no solo no alumbra un espacio nuevo sino que parece que hasta lo pone más oscuro así que a partir de aquí voy a intentar ir rápido y luego ya dejaré ese espacio para que podamos comentar bueno el curso de milagros es algo más que un libro evidentemente tiene el formato de un libro es un curso que además entonces esto ya nos da una idea de que es algo que nos va a proporcionar un aprendizaje un conocimiento que está ahí recopilado pero este no es un libro corriente este no es un libro como otros no digo que no haya otros libros como el curso pero este no es como otros que no son como el libro fue dictado no escrito y habla sobre el amor el perdón y la paz interior contiene toda una filosofía entera para vivir o sea no no le falta nada ni le sobra nada y además es como un mapa para resolver para volver al hogar podríamos llamar como un mapa una guía es algo que nos va a permitir realmente encajar las piezas o transitar de la mejor manera posible ese camino que todos llevamos de cierta manera indefectiblemente hasta alcanzar pues el cielo o la iluminación o el despertar o como le queráis llamar bueno un curso de milagros es un camino que nos lleva al despertar del sufrimiento y descanse exclusivamente en la práctica del perdón entonces ya nos estamos viendo como como pivota entre las dos cosas que hemos hablado despertar del sufrimiento el sufrimiento es darnos cuenta de todo aquello que es realmente un engaño y que nos hace infeliz y como la solución decía solo hay un problema pues aquí está la solución y es la práctica del perdón el curso de milagros es un curso de entrenamiento mental que nos lleva a distinguir lo real de lo irreal os acordáis que ya he comentado antes que tendríamos que explicar o entrar un poco en determinar qué es este concepto de lo real y de lo irreal porque el curso dice que nada real puede ser amenazado y lo irreal no existe entonces claro si decimos que esto que tenemos alrededor que desde el curso dice que es irreal y esto no existe pues ya apague y vámonos se nos van a caer todos los palos del sombrajo o no vamos a entender nada pero vuelvo a insistir en que el curso necesita un poco de paciencia necesita no poner tanto la mente esta mente disquisitiva esta mente enjuiciadora sino una mente receptiva vamos a escucharlo y luego posteriormente ya irán saliendo por un lado las preguntas y por otro lado las respuestas casi por sí mismas un curso de milagros es una experiencia es decir no es tanto el aprender por conocimiento es algo que tenemos que experienciar que tenemos que vivir y nos va a dar la forma y nos va a dar los medios para hacerlo en la que aprendemos a dar y a recibir milagros porque además el curso dice uno de los preceptos del curso muy interesante es que nos dice que dar y recibir es lo mismo cosa que también para nosotros no podría ser algo más alejado de lo que conocemos cómo va a ser lo mismo si yo doy me quedo sin ello entonces cómo es posible que si yo doy voy a recibir pues esta es otra de las cuestiones que tendríamos que tener la paciencia quizás primero no para entenderlo sino para practicarlo para ver cómo realmente eso se vuelve realidad una vez que lo ponemos en práctica el curso dice en muchos lugares no hace falta que te lo creas simplemente ponlo en práctica un curso de milagros es un sistema autodidacta para profundizar de profundizar en tu relación contigo mismo y con tu poder superior y bien esto porque a ver aquí ya nos relaciona con lo que hay es decir no hay mucho más estamos nosotros y estamos lo que nos ampara lo que nos contiene aquello de lo que procedemos nuestro poder y el poder superior llamémosle como le llamemos me da igual porque lo importante aquí no es el término sino lo que para nosotros eso contiene como esencia de realidad lo que sentimos hasta aquel que pueda decir que es ateo y que no creen Dios cree en algo que lo contiene porque si no no tendría sentido que estuviera aquí puede ser hay gente que le dice la nada pero es que la nada no puede ser nada puesto que es algo entonces entraríamos en esas decisiones filosóficas un poco ahí un poco kafkianas pero hay que entender que de alguna manera u otra todos pensamos todos tenemos una idea y nos referimos a ella de una manera u otra de eso que nos contiene eso de lo que formamos parte pues el curso eso es a lo que nos ayuda a realmente a conocernos a reconocernos y a conocer o a reconocer aquello que es nuestra fuente bueno entonces se ha quedado claro que esto es un curso de entrenamiento mental podríamos decir que aquí podríamos decir bueno y entonces todo esto que hemos enunciado de los conceptos espirituales de dios y tal pues esto es un concepto mental nosotros tenemos entendido que un concepto mental es algo pues prácticamente que nos mantiene en lo pragmático en lo material es decir lo que puede ser visto con la mente está muy alejado del espíritu y es que claro otra de las cosas que tiene el curso es que va y nos dice que en este caso el concepto mente es igual al concepto espíritu insisto el curso está desde la página 1 hasta la última número 1.000 o 2.000 o 3.000 no sé cuál será el número final lleno de términos que cada uno que topemos con ellos va a tener una interpretación diferente a la que nosotros habitualmente tenemos entonces hay que estar de alguna manera preparado para llegar a cada uno de ellos y reinterpretarlos y entonces sí entenderlos de manera conveniente y que nos van a dar realmente la verdadera explicación o el verdadero sentido de lo que queremos ver pero insisto es un curso de entrenamiento mental no es un curso de especulación teórica por tanto no es un curso va a discutir a ver si este término o esta idea puede ser así o de otra manera es absolutamente en ese sentido radical no 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 admite especulación pero sin embargo él lo dice el curso lo expresa y nos lo pone muy claro de que realmente es un curso de aplicación práctica ahí es donde está su esencia ahí es donde va su demostración de realidad viene a través de la práctica no de la teoría mental que podríamos ahí sí digo mental desde el concepto que entendemos nosotros de comprensión intelectual lo podríamos comprender intelectualmente leernoslo todo de pe a pa hasta sabernoslo de memoria y no tener sobre nosotros ni un solo perdón realizado ni un solo milagro conseguido ¿por qué? porque no se trata de pensarlo sino de sentirlo se trata de vivirlo y de experienciarlo entonces es un curso acerca del amor porque es un curso acerca de ti ya hemos dicho al principio que tú eres amor entonces si eres amor esto es lo que tenemos que reencontrar no lo que tenemos que buscar no lo que tenemos que adquirir no lo que tenemos que robar sino aquello que ya somos volverlo a encontrar o retomar y bueno pues como fundamentalmente se dice este es un libro de perdón es un libro para aprender a perdonar solo el concepto perdón en este caso podría llevarnos y me encantaría que posiblemente en el futuro podamos compartir una charla específica solo hablando del perdón porque no solo necesita una charla posiblemente necesitaría bastantes más para poder llegar ni siquiera a entender un poco en principio a qué nos referimos y cómo ponerlo en práctica pero bueno para eso está el curso y os animo ya desde ahora aunque luego lo voy a hacer con más énfasis a que pudiéramos entrar en ese aprendizaje para realmente poder llegar a conseguirlo y el curso nos dice una cosa que es muy interesante porque dice que él no es el único medio no es el único método no es que esté diciéndonos aquí que solo el curso de milagros es el que nos puede resolver nuestros problemas y que si no pues nos vamos a encontrar aquí desasistidos y desesperados sin encontrar solución pero nos dice que una teología universal que es imposible viene a decir eso que hay muchas otras líneas muchas otras líneas de estudio muchas otras líneas espirituales hasta las religiones cualquier otro método que nos pueda acercar a Dios o nos pueda acercar a la verdad o nos pueda acercar al amor están ahí y son válidas igual de válidas que el curso pero el curso nos señala una cosa y es que lo que tiene que ser universal es la experiencia por eso dice mientras que una experiencia universal no solo es posible sino necesaria el curso a donde nos lleva nos dice si vas a estudiar necesitas aquí muchas páginas para comprender esto pero al final solo necesitas poner en práctica una cosa y es el perdón además el curso también dice una cosa que ya termino con esto de esa diferencia si es que podríamos decir que la tiene en relación con cualquier otro camino espiritual o de desarrollo o de búsqueda de nuestro yo superior o de nuestro camino de ascensión al cielo y es que dice que no es el único y que lo único que le diferencia de los otros es que este es más rápido y esto es con lo que tendríamos que quedarnos en principio a nivel de decir bueno cuál es la diferencia es más rápido indefectiblemente todos vamos a tener que pasar seguramente por los mismos avatares las mismas circunstancias vamos a ir teniendo que dejar las mismas cosas atrás antes de encontrar esto nuevo que queremos o queremos reencontrar el problema es en qué vamos cada uno elige un medio pues yo puedo ir andando yo puedo ir en patinete hay gente que se elige un coche otro puede ir en globo pero a lo mejor alguien dice no pues a mí me gustaría ir en jet en un avión si puede ser pues un tipo de esos de 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 ultrason vamos los que pasan la barrera del sonido a mil y pico kilómetros por hora pues bueno lógicamente pues allá cada uno porque simplemente al final llegaremos lo que el curso sí lo dice y es una cosa curiosa para tenerlo ahí recordar que es que lo que nos dice es que es más rápido nos puede nos puede venir a decir esto que al final si realmente integramos la enseñanza la aprendemos y la ponemos en práctica es un método mucho más directo y más claro para llegar a la solución que otras que puedan darnos muchas más vueltas para tener que llegar finalmente a eso a lo mismo bueno creo que esta es la última ya no voy a cansaros más en este punto el curso está organizado al principio a fin como un recurso de enseñanza o sea como un programa de estudios tiene varias partes se contiene de tres libros iniciales que son el libro de texto donde estaría todo lo que sería la parte teórica si podríamos decir de alguna manera un libro de ejercicios lo componen 365 ejercicios uno para cada día del año que nos va a ayudar a generar ese cambio ese tránsito entre un sistema de pensamiento del cual nos vamos a dar cuenta que es real a otro sistema de pensamiento que es el real y entonces poder llegar a lo que el curso anuncia como el mundo feliz que es como sería ese mundo donde ya no vivimos presa de la ilusión sino que realmente ya tenemos en nuestra cabeza incorporada la idea el concepto del perdón y de la visión de Cristo que es como lo explica que es otro término también hablar de Jesús hablar de Cristo Espíritu Santo todos estos términos nos resuenan en algún momento dado nos pueden hasta producir cierto rechazo pero yo diría os pediría que de entrada fuerais capaces de deshaceros de esto para dejarlo ahí de lado porque al ir entrando en el curso y profundizando en él ya os daríais cuenta que realmente no tiene nada que ver y que lo vais a poder comprender de una manera mucho más clara es más una manera como hasta ahora nunca nadie os lo ha enseñado a qué se refieren estos términos pues bueno lo que decía antes aquí estoy ya simplemente redundo en ello de que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal que es como se refiere a todas las filosofías religiones conceptos enseñanzas que pueda haber en este mundo y que difiere de los demás solo en su forma solo en su forma pues en última instancia todas conducen a Dios en su forma y su forma o su manera específica de hacerlo aunque su enfoque es cristiano o aparentemente cristiano porque luego realmente cuando vas viendo como cada término que tendríamos dentro de escrito a un concepto más cristiano dentro de la religión católica y tal luego viendo realmente qué concepto o qué idea se transmite en el curso a través de esa palabra veríamos que el cristiano tal como lo entendemos realmente no tiene mucho pero sí cristiano porque la base es hablar de Cristo y hablar de la filiación del uno que somos todos como hijo de Dios entonces por eso el concepto cristiano aquí sí vale pero veríamos tantos y tantos términos tantos términos y tantas cosas que realmente no solo no lo acercan al conocimiento o al concepto del cristianismo actual o como lo conocemos y del catolicismo por supuesto sino que estaría totalmente en algunos conceptos totalmente en ideas totalmente contrapuestas decíamos eso que su enfoque es cristiano aunque aborda temas espirituales de carácter universal por eso además hay una cosa muy interesante que es que el curso está llegando a manos de todo tipo de personas en todo el mundo aquí no es digamos que solamente es un libro para occidentales o cristianos católicos más o menos renegados o que no les guste o no quieran seguir los preceptos de la religión como tal pero sin embargo hay cosas que sí le siguen interesando como la idea de Jesús y sus milagros y tal y que podría ser como un remedio de la Biblia no tiene nada que ver con esto y sin embargo hoy día hay gente estudiando el curso en todo el mundo en Japón en Asia en África en América en Sudamérica por supuesto en Europa personas de un credo de otro credo sin credo o sea que evidentemente está abierto como dice aquí a un carácter completamente universal y dice que aunque el alcance del curso es muy amplio porque toca en muchas formas y tiene muchos componentes en ese sentido para entender la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita es decir nosotros tenemos una necesidad de compilar de aquilatar los conceptos de formas que los podamos entender y hay aquí una serie de ideas en otros sitios habrá otras y hay otras formas de preceptos como forma de preceptos o normas o lo que queramos decir pero lo que nos viene a decir es que aquello que es la verdad no puede realmente limitarse a ninguna forma finita por lo tanto hay un momento donde hasta del mismo curso tendremos que trascender que tendremos que pasar del propio curso el curso va a ser una etapa que nos va a llevar hasta un punto pero hay un momento donde hasta eso ya tendremos que dejarlo de lado y bueno esto simplemente como última aclaración porque todavía hay gente que lo tiene un poco mal ubicado evidentemente pues hay comentarios algunos de todo tipo y si no se tiene una idea clara pues se puede equivocar y entonces decir simplemente que es conveniente señalar que el curso de milagros no es una religión no es ninguna secta ni una corriente espiritual ni está sujeta corriente espiritual del tipo New Age o de todo esto que durante los años 80, 90 y quizás principios de este nuevo siglo pues ha estado tan de la mano y tan seguidas y bueno pues no tiene una estructura que lo maneje no hay gente digamos como jerarquía simplemente hay una fundación que se encargó de la edición y de la vamos a darlo a conocer y de establecer a través de una serie de maestros que en su día se encargaron de ello al mundo este curso que luego pues otros como yo estudiantes del mismo llegan un momento de entender que aquello que han aprendido lo quieren enseñar y el propio curso dice que lo que necesitas aprender lo has de enseñar entonces mi misión es esa enseñarlo porque cuanto más lo enseño cuanto más hablo de él mejor y más lo aprendo y bueno pues aquí vendría la pregunta y bueno pues está muy bien esto que nos ha contado usted nos gusta mucho me ha parecido interesante a lo mejor quien sabe me atreva yo a meterme en ese berenjenal pero como hago esto como empiezo a estudiar un curso y como aprendo a esto de hacer milagros bueno pues entonces mirar el curso de milagros es un sistema autodidacta está perfectamente conformado para que lo puedas coger y tú solo o a lo mejor en compañía de alguien de algún amigo de alguien de un hermano en este caso hermano aquí nos referimos hermanos ya a aquellos que junto con nosotros formamos parte de la afiliación o sea cualquier ser humano cualquier persona entonces pues podrías perfectamente siguiendo simplemente lo que el curso va planteando de pe a pa desde el principio hasta el final podrías realmente hacerlo no necesitas obligatoriamente el concurso ni la asistencia ni el pertenecer a nada sino que simplemente es una cuestión de decisión y definición de cada uno del cómo lo quiera o pueda hacerlo lo que sí tienes que tener claro desde el principio es que tienes un maestro pero el maestro está en ti no es un maestro que tienes que buscar fuera no es un gurú no es un sabio no es alguien que es el que te va a transmitir la información porque la información la verdad ya está en el curso y el que te la va de alguna manera a traducir si es que lo necesitas y el que te va a poner en comunicación con tu yo o con tu ser realmente con tu ser superior con Cristo y también con Dios como le quieras llamar con la fuente con el creador es el Espíritu Santo y es con quien realmente te tienes que relacionar por eso tu maestro es el Espíritu Santo luego hay que entender que tu clase esa clase a la que vamos a asistir todos los días para aprender no solo es el texto que tengamos que leer sino que es la propia vida es nuestra vida y nuestros compañeros de clase son todas las personas con las que nos conocemos o nos relacionamos a lo largo de la vida por lo tanto el curso lo que nos propone es aquel instrumento que nos va a permitir ver el mundo que nos rodea como el soporte desde el cual podemos entenderlo y a su vez trascenderlo ¿y quiénes no nos van a ayudar? nuestros hermanos porque sin su ayuda y su concurso sería imposible sería técnicamente imposible según el curso plantea que yo solo me pudiera iluminar o yo solo pudiera despertar o yo solo pudiera llegar al cielo siempre lo voy a hacer de la mano de mi hermano de mi hermano que eres tú que es aquel que es el otro que somos todos porque el otro soy yo porque todos somos unos somos uno en el concepto de la afiliación como hijos de Dios sí que es una no advertencia simplemente una curiosidad que quiero destacar y es que si asistes a un grupo de estudios que nos hay y hay muchísimos es conveniente que elijas uno que se centre en el corazón que se centre en la experiencia en vivenciarlo en lugar de hacerlo solo en un aspecto intelectual bueno pues esto es como todo cada maestro cada estudiante del curso lo entiende de una manera y además el curso así lo dice y seguramente lo hace con un porqué y con un paraqué muy claro porque el curso puede llegar y debe de llegar a todo el mundo entonces hay personas que le den a lo mejor un enfoque lo pueden hacer de una manera otro lo puede hacer de otro eso no quiere decir que vaya a ser ni mejor ni peor simplemente es de una manera diferente que puede concordar contigo que puede resonar contigo que te puede ser más atractivo pero cuando digo que preferiblemente se acentre más en el corazón la experiencia y dejar un poco de lado tanto ese aspecto intelectual es porque el curso ya nos dice del principio que el curso tiene una vocación práctica y lo que quiere es que se practique y entonces bueno y de eso hablaremos ahora la idea es encontrar un lugar o ya que me puedo pensar que me hace falta o que necesito o que sería conveniente compartirlo con otras personas un lugar donde realmente esto pueda ser así y bueno y porque básicamente y ya lo habréis podido ver y yo espero que sí como conclusión final de toda esta exposición es que lo importante es tener la oportunidad de practicar el perdón y esto es lo que yo quiero con esta exposición llevaros a presentaros el círculo de milagros el círculo de milagros es un círculo un grupo de personas que nos llevamos reuniendo ya más de año y medio que lo formamos y éramos tres enseguida ya éramos cuatro luego cinco seis siete y hemos seguido creciendo a lo largo de este tiempo al que se han ido sumando y también saliendo porque es un círculo perfectamente abierto donde entramos y salimos como lo necesitemos para precisamente profundizar en el aprendizaje y la práctica del curso no voy a tardar mucho esto ya me queda muy poquito pero necesito contároslo para que sepáis a dónde desemboca pues toda esta presentación porque efectivamente si nos quedamos en la idea de que me gustaría practicarlo con alguien me gustaría practicarlo pues con alguien más o de alguna manera que me sea más fácil de entender y de practicarlo pues lo que nosotros podemos proponer es que lo hagáis con nosotros en este círculo y para ello pues voy a daros ahí unas breves líneas para que entendáis de qué es y cómo funciona es un espacio para la puesta en práctica de los principios del curso como hemos dicho es un espacio abierto para todas aquellas personas afines este concepto es importante hay que entender que en un momento dado y por afinidad nos encontramos no pasa nada hay gente que está en otro lugar hay personas que hacen de otra manera hay personas que tienen otra forma de seguir y todos estamos bien pero hay un momento donde también por cierta afinidad nos encontramos resonamos y entonces eso es lo que sería lo ideal que encontráramos aquel sitio donde podamos encajar perfectamente y que esas personas que buscan transformar sus vidas de la mano de un curso de milagros que es esta propuesta que nos hacemos la intención del grupo es principalmente profundizar en la aplicación práctica como he dicho del curso de milagros para así llevar el perdón a todos los rincones de nuestra vida y poder experimentar el milagro experimentarlo de verdad que no sea un concepto teórico que ha quedado ahí que es muy bonito y muy ilusionante pero luego realmente que eso no se sustancie en nuestra vida pues esto es lo que queremos que entendáis que en nuestro grupo en nuestro círculo de milagros nuestra idea es sí por supuesto trabajar los conceptos estudiamos el texto estudiamos las lecciones hacemos todo lo que tengamos que hacer para adquirir la información pero a partir de ahí rápidamente nuestro planteamiento es siempre ponerlo en práctica hacemos prácticas constantes ruedas de milagros peticiones de milagros y bueno pues evidentemente hay que verlo para experimentarlo pero puedo decir que por testimonio quizás de alguna persona que pudiera decírnoslo pues veríais la evidencia de cuál es y hasta dónde se puede llegar en ese sentido de cómo estabas al principio y cómo estás después de un cierto tiempo en la práctica del curso y de la experiencia de los milagros y luego pues saber que es un entorno seguro que es libre de juicios y de críticas donde ahí cada uno respeta reverencialmente al otro aquí no vamos a ver quién tiene razón y si lo que yo digo está bien y lo dice el otro o discusiones inútiles no entramos en nada de eso porque lo que queremos es vivenciar y experienciar lo que ha sido la práctica y que esto sirva también de apoyo para los demás y es compartir esto lo que queremos entonces nuestro círculo pues es un círculo que recoge que agrupa y que también protege porque es totalmente confidencial donde podemos exteriorizar lo que necesitemos lo que queramos lo que creamos pertinente y vamos a saber siempre que vamos a encontrar una escucha atenta y vamos a encontrar una escucha de alguna manera amorosa que va a darnos siempre su acogida y nunca pues su juicio o su rechazo que ya es importante en el tiempo en el que vivimos que esto sea así bueno pues mi mi invitación es esa que entres en un círculo de milagros que te conviertas en ese en ese hacedor o en ese decidido obrador de milagros donde aprenderemos a liberarnos de la culpa reconocer nuestra inocencia practicar el perdón y convertirnos en auténticos hacedores de milagros y bueno pues lo dicho pues un círculo donde podremos aprender pero sobre todo compartir experienciar sanar también reír llorar por supuesto y meditar y ser tú mismo por encima de todo y bueno pues esto es mi propuesta hasta aquí de cómo acercarnos a un curso de milagros y yo no sé ya habréis visto que hay muchísimas cosas que seguramente os habéis podido preguntar si finalmente esta presentación no la habéis asistido en directo y no he tenido la oportunidad de comentaros yo le voy a pedir a Gema que no sé cómo quizás ella ahora me alumbre me apunte cómo pues si queréis o creo que a través de ella podréis hacerlo hacerme llegar alguna pregunta alguna cuestión ella también os va a poder solucionar muchas de las cuestiones que planteéis para que bueno pues tengáis toda la idea más clara posible de lo que se ha expuesto y si realmente estáis interesados interesadas evidentemente en seguir pues este camino os puedo decir que nuestro encuentro es una vez por mes perdón dos veces por mes dos sábados al mes que no tienen fecha fija porque se tienen que adaptar al calendario de actividades de espacio argenta pero bueno normalmente vamos a decir que pues suelen ser con sábados alternos y que bueno no tiene más componente que ese es decir a partir de septiembre estamos haciendo esta presentación con la idea de que pueda haber personas que durante este tránsito de aquí al principio del curso como digamos en septiembre pues puedan verlo y tener interés de sumarse a nuestro círculo pues a partir de septiembre el día 11 será nuestro primer encuentro y lo que sí os voy a decir porque es muy importante en el trabajo que hemos hecho de estudio y de trabajo sobre el curso hemos leído gran parte del texto hemos hecho muchos trabajos sobre términos conceptos e ideas que el curso trabaja pero todavía no habíamos hecho la lectura del texto como tal y esta va a ser una parte que no toda por supuesto porque los encuentros tienen una serie de actividades y de cosas que se hacen a lo largo del tiempo más o menos que dura cada sesión de unas dos horas pero una parte que va a consistir a partir de septiembre es que vamos a leer el texto y lo vamos a ir explicando o sea vamos a tener una pequeña explicación sobre el texto para una mejor comprensión y esta es un poco la idea a partir de aquí pues si tuvierais interés y quisierais sumaros al círculo pues ya en combinación con Gema pues ella os daría todo el resto de la información necesaria y pertinente y yo me alegreía muchísimo de veros y teneros con nosotros a partir de septiembre así que bueno pues en este momento dejo ya de compartir la pantalla porque lo que quisiera es que cualquier cosa que me queráis decir o preguntar pues a vuestra disposición me gustaría pensar que ha sido suficientemente clara la exposición para para que bueno pues pues por lo menos hayáis entendido un principio un poco todo lo que os he querido poner que no sé si en el tiempo que he tenido ha sido suficiente más o menos creo que sí y aquí estoy a vuestra disposición lo que me queráis decir aquí estoy bueno yo quería aportar algo en la línea de lo que significa bueno al menos para mí el curso de milagros bueno pues resumiendo un poco y para que las personas que no lo están compartiendo en este momento puedan hacerse una idea lo podría resumir con dos frases para mí es un canal para la apertura espiritual y en otro sentido es un espacio para expandir el ser de amor que todos somos yo lo resumiría así independientemente de otras muchas cosas por supuesto es un curso de perdón y de muchísimas cosas o sea pero bueno así dos pinceladas para que la gente se haga una idea de lo que implica seguir este curso pues es una enorme apertura hacia lo espiritual y hacia el ser eso es para mí gracias gracias a ti Petri muchas gracias yo quería comentar en relación a lo que decías tú si tienen preguntas siempre van a poder ponerlas en los comentarios de YouTube y las contestaremos o bien nos pueden escribir a actividades arroba espacio argenta punto es que lo pondremos también en la descripción del vídeo en YouTube para que esté disponible por si alguien necesita saber algo más o contactar contigo con José Antonio bueno pues buenas tardes ya sí Elena sí José Gemma pues muchísimas gracias por esta ponencia nos ha gustado mucho y bueno estamos conociendo el espacio argenta que Gemma muchísimas gracias por invitarme esta charla y bueno nos hemos conectado puntualmente pedimos las disculpas pero bueno que hemos estado atentos y nos parece muy interesante sí muy interesante y creo que necesario para los tiempos que corren que la gente tenga ese apoyo y bueno y pues la comunidad es muy importante sí yo creo que también eso no sé si quieres añadir algo efectivamente sí la comunidad sí la comunidad que ha quedado claro que hay un soporte es muy es muy importante pues el tener el apoyo de otras personas que tienen sus testimonios y que han hecho el ella el curso y entonces pues tienen esa experiencia y pueden pues a lo mejor con su testimonio pues hasta ir apoyándote y haciendo un poquito el seguimiento y bueno nos gusta mucho lo del perdón y todo referente al amor porque en definitiva pues el concepto ese de que somos amor pues realmente pues aunque parezca que sea de antes antiguo pero es muy moderno está muy actual y es un concepto y es un que parece que lo lo perdamos y tenemos que ser conscientes de ello igual como como el perdón que para sanarnos a nosotros mismos entonces pues sería muy beneficioso pues eso pues saber sanarnos a nosotros mismos sanar a las otras personas y y bueno parece muy interesante muchas gracias Sí, muchísimas gracias y bueno seguimos conociéndonos poquito a poco y un placer ha sido un placer para nosotros estar con vosotros hoy Muchas gracias muchas gracias la verdad que es una maravilla ¿no? que la vida nos vaya juntando y encontrando a personas que tenemos una visión así más espiritual y de crecimiento interior así que gracias a vosotros José Antonio tienes que activar tu audio que te lo desactivé porque sonaba el perrito Ah sí es que sabéis que yo tengo un acompañante que siempre está conmigo en las charlas en las reuniones no sé que se ve que se encuentra bien aquí pero claro cuando oye ruidos fuera ya se molesta que vas a molestarnos entonces se pone un poco nerviosa es una perrita disculpar por eso bueno pues quería dar una gracia también a Elena y la otra persona que he hablado que no soy Ricardo soy Ricardo ah Ricardo perfecto Elena y Ricardo pues muchas gracias por lo que habéis comentado gracias por vuestra presencia por vuestro apoyo ya digo me encantaría que pudiéramos compartir nuestro espacio de crecimiento de aprendizaje del círculo y que el curso tiene muchísimas cosas el curso como bien habéis hablado es ese descubrimiento de lo que somos descubrir nuestra identidad reconocer de nuevo a Dios y aprender descubrir aprender no porque es simplemente descubrir ese camino que está delante de nosotros pero que no vemos con claridad que nos lleva otra vez a las puertas del cielo a través de qué del perdón entonces bueno es algo pues como os he dicho que en el momento que yo me di cuenta de la trascendencia y la importancia que tenía pues no he dejado de hacer desde entonces el transmitirlo de la mejor manera posible de lo que me da mi comprensión y mi capacidad pero que me gustaría compartir pues con tan más personas mejor porque creo que realmente contiene pues la esencia de la verdad y de lo que realmente nos puede ayudar a salir de este entuerto si se podría decir eso así que bueno muchas gracias de nuevo a vuestra disposición y espero que nos sigamos viendo pronto bueno pues si no tenéis más comentarios o más dudas o más preguntas si alguien tiene alguno este es el momento ideal para hacerlo y si nadie tiene ninguno pues nada pasamos a a despedirnos si si lo breve es bueno pues a veces bueno no hemos estado demasiado creo que a veces yo he hecho otras presentaciones y siento por los que la hayan tenido que sufrir que a lo mejor han sido casi del doble de tiempo que esto con esa idea de querer transmitir lo más posible y bueno pues pienso que que ha sido lo suficiente creo que espero que haya sido claro y que por lo menos nos haya generado la duda o la incertidumbre de decir a ver si realmente es que puede haber otra forma mejor de llevar esto así que pues nada lo dicho gracias y aquí estamos para compartir nuestro espacio y el aprendizaje y experiencia del círculo será un placer gracias adiós 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 un abrazo para todos gracias 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 Adiós.